no había dicho eso lo primero no sé a Steve a Steve no, creo que no lo usé, creo, no me acuerdo vos te acordás genial, pero yo no me acuerdo che, tengo una hambrita che, Vivi que comida rápida vos harías que comida es cuál es una comida rápida que vos harías oh, me dejás el totem hola, Elian ¿cómo estás? o Elian, ¿me dejás el totem por favor? bueno, andá a pegarte un mayo, ¿va? todo bien es Sony el killer pero correte, tontito, usa el sprint si lo vas a usar salamín que salame, loco hace mucho no venía, estaba estudiando uy, bueno, qué gusto tenerte por acá, ¿eh? otra vez qué gusto tenerte por acá, amigo soy bienvenido tranqui, si dejas el directo de fondo y tal te agradece bien jugado ahí manqueada uff, menos mal que no pego el hit o que me daba no llega bueno, va bien va full para adelante, genial va full para adelante, genial nota que hay de pesar, killer y le dio ok, hay que buscar el totem mira, va full para adelante, genial mira, va full para adelante gracias va si el ony impone respeto la verdad que si yo le tengo bastante respeto de killer a este y a la casa ahora pero si sale bien la partida es perfecto si no olvídate que no pero le tengo respeto al respeto tengo mucho mucho respeto lo agarró genial ahora en la armaria un espectáculo esto necesito meterme un armario rápido creo que ya tiene el poder alquiler si no me equivoco ahí está hay alguien conmigo el tema es que si el killer viene para acá estoy muerto y ahí viene hay que tratar de rescatarlo al límite creo yo ah demonio loco a los sacos lo saco recorre corre para levantó bien 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 no pensé que la facu iba a demandar tanto si yo conozco gente que sí que los está matando la facultad porque al límite porque quiero que pase todo el tiempo posible antes de que para que se le acabe el poder rápido para que cuando él escuche que yo lo rescato no venga para acá y me pueda tirar a mí igual los dos por eso el límite va a saltar me imagino bien bien jugado ahí eh que salte que salte acá me puede dar eh no hay que hacer eso hay que jugar seguro eso no se lo espera bien Frank ahí estuve ahí estuviste bien bueno d salta hay un palio acá lo he tirado, ok, vamos al jungle no respeta me abro menos mal que tuve reacción menos mal que tuve reacción menos mal que tuve reacción porque lo había hecho perfecto, él sabía que iba a tirar el chungo si, si reventado que fue para allá, entonces ya hay motor lo hizo muy bien porque yo tiré el chungo creo que él sabía que yo tenía el chungo vamos a terminarlo vamos a recuperar el chungo si yo recupero el chungo lo tengo tranqui ese, el tema es que va a activar el poder lo sacaron, va esta es la mía va a ir a buscar a los surf y así que yo voy a abrir las puertas va uy, el paseíto el killer no es malo el killer no era malo era super bueno el killer era super bueno pero lo que pasa es que también yo estuve muy atento y lo fuerte que están los supervivientes es una locura lo fuerte que están los surfis yo creo que me tiré un nuevo mapa ¿en dónde? ah, sí el phasmo lo actualizaron un montón chicos quiero jugarlo actualizaron una banda además quiero hacer hasta un video explicando lo de la actualización porque lo actualizaron una banda quiero quiero de verdad siempre digo lo mismo quiero estar quiero estar más activo en en youtube loco pero es que siempre siempre hago lo mismo manqueada loco y nunca le dedico el tiempo quiero estar activo como antes de subir video por lo menos día por medio por lo menos no una vez cada 18.000 años va a salir por acá la golpa no llega me va a hacer un amago me va a venir por mi derecha claro 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 que te conozco papá como si te hubiera criado digamos esto ¿qué hago? bien jugado bien jugado ahí llega va hit 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 lo vi que se puso de espalda en el último momento lo vi que se puso de espalda y no tuve reacción pero por lo menos mirá están todos curados están todos bien mamita le di por todos lados le di por todos lados pero el killer es bueno es súper inteligente el killer porque él hace el amago en el momento exacto para que yo vea lo que él está haciendo es súper inteligente él quiere que yo vea lo que el amago que él está haciendo para que yo tome una decisión con respecto a eso que prácticamente cuando yo juego el killer es prácticamente lo que yo hago yo hago un amago pero para que el otro vea que lo hago y cuando vea el otro con tercera persona que yo esté siendo un amago entonces ahí el superhíste se confunde el franc de ps4 está volviendo de a poquito de a poquito yo voy a morir creo yo tendría que morir porque el killer tiene el poder si alguien entra estoy muerto ahí está el killer vio mi vídeo o alto de yagú creo que me dijiste exactamente lo mismo cuando estaba haciendo directos en youtube y creo que me dijiste exactamente lo mismo allá que el killer había visto mis vídeos y yo me acuerdo que me reí no tendría que haber venido yo tengo que morir qué onda Beto cómo andas todo bien y ojo que es vos que refugio loco eh